¡Para ir! Acompañado de Azteca de Plata ¡Cuprón a una caída! ¡Una caída y sin límite por el tiempo! ¡Como referir para este encuentro! ¡Saluden a Bolobar! ¡Un aplauso, señores! ¡Aquí arranca la primera y definitiva caída! ¡Me dio permiso! ¡Hierda! 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 ¡Hier ¡Gracias! ¡Gracias por favor! ¡Ale, ve, ve! ¡No vale! ¡Venga, venga, venga! ¡No caen su madre, mija! ¡No caen su madre! ¡Mira! Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es lo chaco del hombre? ¡No chingues tú! ¿Otra vez? ¡Vamos! 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 ¡Vamos por venta! ¡On Harry! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra! 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 ¡Otra!ドン de. ¡Otra! ¡Gracias por la media! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Ay, sí, güey, sí, güey! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, puto! ¡Ya, güey! ¡Ay, no mames! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no mames! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! 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 ¡Vamos, cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!